Están quemando, miren que pega allá arriba. Miren, miren. Quema aquí, está allá arriba. Esta tiene el pelo. Está bien acá porque ya le pasa. Llego, ¿qué hay? Ah, están disparando desde... Ah, ya no entienden los que están disparando. Sí. ¿Cómo así? ¿De allá están disparando para acá? Sí. Están quemando más para acá, ¿no? Miren, que están quemando ahí nomás, pero le digo. Miren, que le queman de aquí y está ahí, miren. Están quemando más arriba, yo creo. ¿Por qué quema y está allá arriba? No, salen de ahí. Salen, salen. ¿Para dónde? Salen. Ahí le caen las balas que llegan del otro lado. No, 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 no. ¿Yoga? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los de mi naranja. Los de mi naranja. Están disparando aquí arriba. Estoy disparando de arriba, poligo, pero está allá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? Miren, que yo digo, miren, que está allá, está allá arriba, nada más está allá el tiro, miren, como raro. Como es, el tiro de acá le sale, ¿no? Fue bien, pues. Están disparando de ahí. ¿Qué? Sí, el jefe. Ahora sí, ahora sí. Miren, que ellos están disparando ahí en el bandegato. Ahí le ha hecho el humero. ¿Pero para donde quedan? ¿Para el otro lado? ¿Para el otro lado? No, esta muy loco, esta muy lejos